en el mismo centro de Harlem y como lo prometí que vamos a tener con nosotros a personalidades que marcaron historia junto a Rafael Montolío y ya tenemos en nuestros estudios al legendario comunicador Adalberto, como decía Montolío. Con respeto, dije legendario porque usted se lo merece, porque usted también es uno de los legendarios comunicadores aquí. El tiempo ha pasado, el tiempo pasa. Aunque se mantiene joven, se mantiene joven, se ve joven. Parece que fue yo, pero hace ya más de 25 años que nosotros iniciamos acá en lo que es la comunicación, la televisión en la ciudad de Nueva York y sí, nos mantenemos todavía tratando de continuar, tratando de mantener al tanto lo que son estos nuevos tiempos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando tú llegaste allá al estudio de Lluvia Musical y mira que te has convertido en un talento con muy buena presencia. Gracias, gracias. Bueno, te felicito, Robert, te felicito por tu participación en los medios, en la televisión y donde quiera que ha estado, ha hecho un tremendo trabajo. Gracias. Te felicito también por esta iniciativa de hacer este homenaje a Rafael Montolío, muy merecido. Claro que sí, claro que sí. Montolío es parte de esta historia que estamos marcando nosotros los dominicanos aquí, que reclamé al productor del documental, que es que ella, hay, Eddie Corarin, se lo reclamé porque tengo cercanía con él. Y me dice, Robert, pero que nadie me dijo nada. Y yo, no, espérate. En la segunda parte tú tienes que incluirlo a él porque él es uno de los primeros comunicadores, como tú lo dijiste, y también es parte de nuestra diáspora. Sí, sí, Robert, tú me vas a ayudar a conseguir los archivos y las cosas, lo vamos a incluir. Me lo prometió, porque vienen tres versiones más del documental. Ok. Porque tenemos demasiada historia aquí en Alto Manhattan, en Nueva York. Claro, la presencia dominicana se ha sentido acá bastante, no solamente en los negocios y en otras áreas, sino también en la comunicación. El canal 35, que antes era el canal J, ha sido un canal pionero de los dominicanos, especialmente en el Alto Manhattan, donde esa programación que se proyectaba a través del canal 35 era una audiencia total, donde no todavía teníamos nosotros. Solo era salsa, salsa, salsa. Y llegó Montolío a poner bachata, berengue típico. Digo, no, 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 muy bueno. Digo, que antes no teníamos lo que era la programación de estos canales. No, las plataformas digitales internacionales no las tenían. Exacto, no teníamos estos canales dominicanos y entonces los dominicanos veían la programación que se transmitía a través del canal 35. Sí. Ese era el punto de encuentro con la comunidad dominicana para ver lo que era las cosas nuestras. Para conectarse con... Entonces Rafael Montolio sigue ahí en su programa Lluvia Musical, los domingos de 8, horario premio, 8 de la noche, llevaba alegría con sus características. Lluvia Musical, tirando el lazo y amarrando. El debate musical. Ahí después al final él cantando su par de canciones que también le gustaba a mucha gente como él canta sus canciones. Así que yo quiero desearle que Dios permita que él pueda mantenerse con nosotros. A pesar de que el tiempo pasa, también llegan los achaques y todo, pero lo importante es dejar huellas cuando nos llegue el momento ya de que no estemos de manera física. Vamos a orar que el Señor permita que Rafael Montolio pueda continuar con nosotros y que pueda recuperar su salud. Adalberto, también vamos a mencionar que el productor de televisión, Jaquel Lirio, hizo su pinino ahí cuando vino de Nueva York. Jaquel Lirio. Jaquel Lirio. Jaquel Lirio. Jaquel Lirio. Jaquel. José Jaquel Lirio. Ah, sí, sí, claro que sí. José Jaquel. Bombabrito. Bombabrito, sí, muy bueno. Hicieron su pinino ahí. Bueno, tenían su formación, pero cuando llegaron aquí, Montolio le dio... Claro, Montolio le abrió las puertas a muchos de nosotros. A ti también, a mí. Sí, sí, claro. Me abrió la puerta de su casa, de su apartamento, de sus estudios y de su cariño, la cual siempre he agradecido. Esa manera tan espontánea, abierta, que Montolio nos abrió las puertas y nos dio la patadita de la entrada para nosotros desarrollarnos en la comunicación, en la parte de la televisión. Y siempre le agradezco. Usted sabe que la cualidad más hermosa que le posee una persona es la de agradecer. Eso es lindo. Dar gracias. Yo agradezco a Dios. Le agradezco la oportunidad que me dio Montolio de ser parte de la comunicación, de la televisión dominicana acá en Nueva York. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a apreciar unas imágenes audiovisuales que tenemos en nuestros archivos de lluvia musical. ¿Qué te parece? Interesante. Interesante. Gracias. Me gustaba cuando el Montolio me presentaba, como decía. Y ahora viene con ustedes Adalberto Grrullo. El hombre que trabaja de corazón. De corazón. Continuamos. No te despegues de tu televisor, que todavía no hemos terminado. Continuamos. Es cómodo. Relájese. Porque va a disfrutar una hora completa de diversión. Es el prime time de la televisión. Lluvia musical.